San Luis recuesta su belleza de tiempo y progreso sobre la serradina jefe del paisaje. Cuando se nota la tierra de Villa Mercedes, se pone que tiene historia para notar a prín de su cuerpo y la herdera. Yo no sé qué dejaron páginas de gloria para San Luis. Y más allá, el rojo a la moda con rocar al interno y sobre la senda que agua requiere el parque, el rancho puntano, porque abre patita pichada y chayano, y rancho puntano de aquí yo te canto, San Luis de mi vida, que lejos estás. ¡Viva cuyo compadre! ¡En la noche que me acerco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!